Como ya lo leyeron en el título, este video está dedicado para Alex Sub O bueno, como mejor lo conocen, Rata Sub Y es que este man, este ridículo Hace unos meses me desafió a uno versus uno Y voy a decir algo, y por aparte diré otras cosas Pero quiero comenzar por esta parte Loco, ahora ya sé por qué estás tan ardido ¿Por qué estás tan vengativo? ¿Por qué quieres jugar versus con gente conocida? Entre los versus de GTA V, ya sea de PS3 o de PS4, eso, ni te importa Pero entiendo, entiendo por qué estás tan ardido Y es que cuando llegaste a PS4 y el recorrido tuyo en PS4 Pero te rompieron el culo, loco Cabrón, tú me andas retando a mí un over sub 1 Un jugador que es conocido de Play 3 No de Play 4, loco Me andas retando a mí un jugador que llegó hace un año Y se le ha pasado jugando Fortnite En vez de jugar GTA Que lo que he hecho es jugar GTA para grabar y subir contenido a mi canal Me está retando a mí, ¿ok? Que ni juego GTA y tú ya has como 4 o 5 años jugando a este juego Pero ok, loco Es más, no tengo nada más que decirte Más que lo que te voy a dejar por aquí No tengo nada más que decir Y es que tú solito te humillaste Y jugando contra gente que te rompió el culo, loco Y ahora voy a dejar los clips de esto ¿Qué juego sucio? Me chupa huevo, ¿no? Es como me gusta jugar Yo te repito, como dije al principio del video Ya lo entiendo porque tienes tanta rabia Porque buscas humillarme a mí A alguien que es nuevo en la comunidad Y digo nuevo porque yo comencé hace un año Pero yo no he estado jugando GTA como acabo de decir Me lo he pasado jugando Fortnite con mi novia Y haciendo mi vida Porque tengo una vida No como tú que te la pasas en GTA Y poco más para decirte, loco Más vale que me ganes Más vale que me ganes Que te sirvan esos 4 o 5 años que llevas en PlayStation 4 Porque vas a quedar en ridículo ante alguien Que se la pasas haciendo otras cosas De todo menos jugar GTA ¿Ok? Un año, loco Un año que entré a GTA V de PS4 Un año que me la pasé jugando Fortnite Estando con mi novia y haciendo mi vida Esos 4 o 5 años que te la pasaste desayunando Comiendo y cenando en GTA V de PS4 Más vale que te sirvan de algo Más te lo repito Porque vas a quedar muy en ridículo Más te vale que me ganes Porque si tú me ganas a mí, loco A mí qué me importa Me importa una mierda que me ganes, loco La verdad no me interesa que me vayas a ganar Es más, es que me daría igual completamente que eso pasara Pero tú sí vas a quedar bien ardido Y te repito Porque no sé ni cuántas veces ya Más vale que me ganes Porque te voy a subir un rip como te gane, loco Te voy a subir un rip que se va a entrar hasta en el planeta Marte Que te rompí el culo, loco Me ganas. Me da la cuenta que es chichiro, mirá Eh, a la churras alta, ya la sé, bolu Dejá el cosa ahí, no te metes Me encanta joder a mi, eh, te lo juro, eh Me encanta joder a mi, eh, te lo juro, eh Me encanta joder Me encanta joder a mi Me encanta joder a mi Uh, la puta madre, bolu Eh No, bolu Si, es re Si pasan, yo la rego aquí Hostia Eh, otra Esta rato de mierda, viste Pero después, boludo Chaaaa Towards, y Adios Trabajo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.